Listo Lucho, comenzamos. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos a esta charla informativa sobre nuestro programa NAF, donde vamos a darles una serie de informaciones respecto a este evento, a esta capacitación de la décima promoción. Primero que nada, quiero cederle la palabra a Luis Felipe Norida, quien es director de la carrera de contabilidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Adelante Lucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos a esta charla donde vamos a, de repente, dilucidar algunas dudas que alguien podría tener. He estado conversando con alguno de ustedes al momento que he estado pasando por algunos salones, invitándolos. Y bueno, estamos hablando de la décima promoción. Si tomamos en cuenta eso, estamos considerando dos promociones por año, más o menos, Néstor, vendría a ser que a lo largo de cinco años, con sus ajustes y regularizaciones por tema de la pandemia y esas cosas. La Universidad de Lima, a través de la carrera de contabilidad, viene promoviendo el apoyo a los pequeños y medianos contribuyentes en temas tributarios y aduaneros. Bueno, como ustedes saben, la SUNAT es nuestro socio estratégico para llevar a cabo este proyecto que ya lo dejó de ser. Y ahora prácticamente forma parte de las oficinas o de los estamentos de la universidad. Entonces, bienvenidos. Escuchen detenidamente lo que se va a comentar para que puedan hacer las preguntas. Siempre las preguntas están relacionadas a los horarios. Recuerden que el proceso, una vez inscrito, se inicia con las clases, una vez de las clases, tienen una evaluación y después de la evaluación, tienen un periodo de apoyo en la oficina NAF para que así, al final de este proceso, de estas tres partes que les he comentado, ¿no? Capacitación, un SUNAT, evaluación SUNAT y luego apoyen la oficina de, en la oficina del NAF, que ya tenemos una oficina bien, digamos, bien armada, que está en el piso 3 de lo que era el F, ahora es el D3. Entonces, una vez que concluyan este proceso completo, y obviamente aprueben el examen, tendrán derecho a que SUNAT les emita un certificado de participación. Entonces, bienvenidos y estamos, estaremos atentos a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Ok, bueno, voy a pasar a darles alguna, este, algún tipo de información respecto de este programa. Como bien ha dicho nuestro director Lucho Noriega, es un programa que viene repitiéndose desde el año dos mil dieciocho, épocas antes de la pandemia, donde teníamos dos promociones por año, año dos mil veinte, solamente pudimos sacar adelante una promoción por razones obvias, y luego hemos venido trabajando igual virtualmente. Este programa nació en una institución de alguna manera similar a la SUNAT en el Brasil hace en el año dos mil diecisiete. ¿Y de qué se trata? Se trata de que SUNAT, en este caso, lo que nos corresponde, promueve que dentro de las universidades, tanto privadas como nacionales y y otros institutos, la capacitación de los alumnos en temas estrictamente tributarios y de aduanas, con la finalidad de hacer conocer a nuestros alumnos de la realidad tributaria en nuestro país, y a la vez nuestros alumnos, una vez concluida esta capacitación, se conviertan en gestores NAP, y puedan ser replicadores de estos conocimientos a través de charlas que pueden entregarte, que pueden ofrecerse en colegios, en ONGs, en clubes de madres, en asociación de comerciantes de algunos mercados, nosotros diseñamos algunos programas, algunas charlas en los salones de los cursos de seguridad general, por ejemplo. Entonces, este es un programa que dura dos semanas, semana ocho y semana nueve. Es un programa en donde los funcionarios, de una manera virtual, van a capacitarnos en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, temas de impuestos y ética y desarrollo, el sistema tributario peruano, las declaraciones de pago y comprobantes electrónicos, iniciando mi negocio, conocimiento sobre infracciones tributarias, uso del portal SUNAP, la SUNAP y el comercio exterior, importa y exporta fácil, que es un tema que de mucho interés, sobre todo para los alumnos de las áreas, de las carreras de negocios internacionales, ingeniería industrial y administración, nos capacitan durante dos semanas, hasta más o menos aproximadamente entre el veintidós de mayo, que iniciamos con la capacitación, y el primero de junio, que se termina la capacitación, para que el dos de junio, final de la segunda semana, estén ustedes dando una evaluación, una evaluación sobre los temas que se han tratado. Como bien ha dicho nuestro director, después de haber aprobado aprobado esa evaluación, después de las capacitaciones y esa evaluación, y haber aprobado esa evaluación, es que nosotros tenemos una segunda parte, un segundo tramo, para poder recibir nuestra constancia de ser gestor un segundo tramo, es un segundo tramo, es un segundo tramo, es un segundo tramo que involucra nuestro, la nuestra labor de responsabilidad social, que podemos hacerla como ya les comenté, le podemos hacerla dando charlas en algún club de madres, en algún colegio, o inclusive atendiendo en la oficina que tenemos ubicada en el tercer piso del D3, en donde también hacemos con ustedes, hacemos un cronograma de atención, para que ustedes puedan brindarle a la comunidad universitaria, tanto alumnos, alumnos, docentes, administrativos, y también por qué no pensar la gente de la calle que conoce, de nuestra existencia fuera de la universidad, pueda venir a hacernos algún tipo de consulta también. Estas capacitaciones son virtuales, y están más o menos en un rango entre las dos y las tres de la tarde. Va a depender mucho de los temas, va a depender mucho de los temas que se quiera tomar, tomar, tocar en cada uno de estos días, como les he podido decir, hay varios temas por tratar, y dependiendo mucho de los temas, y el tiempo que demore el expositor, pues, podemos empezar a las dos de la tarde, y terminar a las cuatro y media, o terminar a las cinco, de repente empezar a las tres, y terminar a las cinco y media de la tarde, es un horario variable más o menos en ese rango de fechas. Lo que hay que entender es que siempre hemos tratado de que SUNAT nos provea de expositores que sean funcionarios SUNAT que trabajen en la cancha, que esté en la cancha, que sean, que sean funcionarios que trabajan en, sobre todo en las charlas que nos va a dictar, ¿no? Si hablamos de importa, de exporta fácil, que sea un funcionario SUNAT que conozca, pues, desde, desde, desde dentro de, justamente los temas de importar y exportar, ¿no? Estas charlas, estas capacitaciones van a ser grabadas. Nosotros entendemos de que muchos de ustedes probablemente en algún momento de las semanas, de estas dos semanas, tengan algún problema, alguna falta por cuestiones de evaluaciones o por clase, probablemente, pero eso lo puede suplir a través de las grabaciones que nosotros hacemos y que las ponemos a disposición de ustedes oportunamente, ¿no? La idea es que asistan a todas las capacitaciones, ¿no? Pero entendemos que también podría existir esa situación, razón por la cual hemos buscado esta alternativa. Bueno, vuelvo a repetir que las charlas son virtuales, ¿no? Y, 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 y las grabaciones las vamos a tener de una manera oportuna. No quisiera que inmediatamente estén pidiendo porque tratamos de juntar cada dos días en la entrega del material y la entrega de la charla para que puedan, este, para que puedan revisarlo. La SUNAT tiene lineamientos, la SUNAT tiene una serie de lineamientos respecto a este programa. Forma parte de los lineamientos que nosotros, después de, después de las capacitaciones, tengamos un lapso entre tres y seis meses de una labor de servicio social o responsabilidad social. Durante esos tres o seis meses podemos hacer muchas actividades como probablemente no se dé el caso y tengamos muy pocas. Sin embargo, nosotros, tanto la, la dirección como el que les habla, el coordinador más de la universidad, eh, tratemos de buscar, ¿no? Tratemos de buscar diferentes canales para poder cumplir con esta segunda etapa. Ahora, vemos nosotros, y creo que esa fue una de las, de las preocupaciones de, de, de Lucho Noriega, de que esta es una actividad extracurricular, una actividad extracurricular que a todos ustedes les hace bien. Les hace muy bien, ¿por qué? Porque ustedes son los que dan las charlas. Son ustedes los que van a liderar un grupo dando las charlas, capacitando a diferentes tipos de auditorios, ¿no? A diferentes tipos de auditorios donde podemos encontrar pequeños empresarios, pequeños comerciantes. Podemos encontrar mucha gente que no conoce mucho de, el tema de los tributos en el Perú, para que sean ustedes los encargados, ¿no? Los encargados de justamente replicar esta parte que es el sistema tributario peruano para que se conozca más sobre eso. Los lineamientos nos dicen que son entre tres y seis meses y en ese tiempo tenemos que hacer, y ustedes, junto con quienes les habla, tenemos que hacer un informe para que posterior a ese informe de atenciones que hemos hecho, pueda la SUNAT emitir la constancia de ser un gestor NAR, que probablemente es un documento que te va a ayudar mucho en tu currículum ITAE, pero lo más importante es que te ha permitido desarrollar también habilidades blandas, ¿no? Que es lo que creo que nos interesa más a nosotros, ¿no? Ustedes, aparte de las exposiciones que pueden hacer en los salones, no tienen la oportunidad de hacer algo más como líderes de grupo, como expositores. Entonces, consideramos que esta es una herramienta que les aporta mucho a ustedes, ¿no? Últimamente, en los últimos dos años, hemos estado participando también en el Open. El Open, ustedes conocen que es el lugar donde se ofertan las carreras de la universidad a los padres de familia y a los chicos de colegio, ¿no? Nos han permitido tener un pequeño kiosco donde ustedes participan también y atienden y enseñan y les dicen y les cuentan a los alumnos de los colegios que existe este programa que le da un valor agregado a su permanencia dentro de la universidad, ¿no? Eso es lo que quería contarles. Eso es lo que quería, al participarles, la próxima semana vamos a tener la charla de inducción con una funcionaria, con un funcionario SUNAR. Pero hoy día queríamos contarles esta parte de la historia con la finalidad de que ustedes sepan de qué se trata, sepan a qué se comprometen, ¿no? Cuál es el periplo de las cosas que vamos a hacer y sobre todo que asuman esto con gran responsabilidad, ¿no? Una vez que ustedes me permitan decir y confirmar su participación en el programa voy a pedirles que nos envíen un correo, ahora les pongo la dirección correcta para que puedan manejarlo. Me van a informar que tienen el Quieren, se comprometen. Yo les voy a alcanzar una declaración jurada donde van a incluir una serie de datos. El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, el doctor Alberto Toquechi, está muy interesado en que si bien es cierto, es una actividad, un programa muy interesante y muy importante, tampoco origine pues que ustedes tengan algún tipo de problema con su desempeño académico y por eso es que nos pide que siempre tengamos de parte de ustedes un documento que pueda comprometerlos a ustedes en participar sin afectar su desempeño académico. Una vez que yo tenga y junte una cantidad respetable de comprometidos es que les pasaremos el link que corresponde a las sesiones de capacitación que van a empezar, como bien les dije, el lunes 22 de mayo. Yo no sé si hasta aquí, hasta esta parte, alguno de ustedes tenga alguna consulta. Pueden usar el micrófono, creo. Por eso, Fabiola, esto es para informarles cómo es el tema del programa. Si después de habernos escuchado saber que las clases son dos semanas consecutivas, son en el rango de dos a seis de la tarde, vas a poder participar, tienes interés en participar, entonces me vas a escribir nuevamente y decirme que te comprometes a participar, te voy a alcanzar una declaración jurada para que puedas firmarla y completarla y con eso quedas registrada. O sea, primer paso después de esta reunión es que me digan que sí, quieren participar y aceptan los horarios, aceptan las fechas de las que hemos hablado. Una vez que yo puedo recopilar esa información, voy a poder registrarlos en un archivo definido y voy a poder enviarle la información que corresponde. No entiendo tu pregunta. Cambiar tu nombre, por favor, Antony de la Cruz Cervantes, no entiendo. Bueno, yo trabajo con los correos electrónicos. Recuerden ustedes que la forma oficial de comunicarnos con los alumnos es a través de los correos electrónicos. Yo tengo tu código, Antony. Yo tengo tu código. Lo que pasa es que cuando entras a tu computadora, si no estás en tu celular, es que aparece solamente el Cervantes. Solamente dura dos semanas la semana de capacitaciones, Andrés. Eso es lo que he comentado, Eduardo. Si no puedes por clases los lunes y miércoles, entonces puedes revisar tú las grabaciones. Las clases son del lunes a viernes. Puedes revisar las grabaciones para estar al tanto sobre la clase y puedas rendir sin ningún problema la evaluación de la semana segunda, el viernes de la segunda semana, ¿no? Son las semanas ocho y nueve, así es. Son semanas ocho y nueve. Empezamos el veintidós de mayo y terminamos el dos de junio. Después de esa semana, ya es poco probable que podamos juntarnos, porque ustedes van a entrar en la etapa final del ciclo del periodo académico. Entonces, la idea es que nuestras actividades, nuestras actividades de responsabilidad social, las vamos a programar para el mes de agosto. Empezando el mes de agosto, comenzamos nuestro trabajo de responsabilidad social. Esta es una carrera de un mediano plazo, ¿no? Pero vuelvo a insistir en que a ustedes les va a estar muy bien en función al desarrollo de habilidades blandas y sobre todo la atención en nuestra oficina NAF. Te da también cierta responsabilidad y disciplina para cumplir con un horario, ¿no? Ir acostumbrándote como si se trataste de una práctica, de un empleo. Cumplir con un horario en el que tienes que estar presente en una oficina para la atención de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Andrés, no es la idea de que sea solo grabaciones. No es esa la idea. Es una alternativa que les estamos dando a alguno de tus compañeros, que no puede venir uno o dos días. Pero la alternativa no es que yo no vengo a ninguna. La idea es que los lineamientos, una dice que tienes que estar presente en las capacitaciones. No es una práctica universitaria, Andrés. No es una práctica universitaria. Sí, sí, Carlos. Eso es lo que les he dicho, ¿no? Una alternativa, si no puedes venir a una o dos clases durante la semana, es ver las grabaciones. La idea es, si pasa una asistencia todos los días de las capacitaciones, así como puedo estar presente yo, escuchando la capacitación que les dan, también hay una persona de ZUNAR que pasa las asistencias, que tiene el control de las asistencias, que solicita las asistencias a través del ZUN. Entonces, una alternativa para cubrir uno o dos días es esa. No es para que sea siempre. La evaluación es una sola, Valeria. La evaluación es al final de la capacitación, el día viernes de la segunda semana de capacitaciones. En esa fecha es solamente ahí. Existe un cronograma, Yaner. Existe un cronograma de temas que se van a tratar durante las dos semanas de clase. Yo le voy a pasar ese cronograma con los horarios para que ustedes lo puedan tener apenas lo tengamos detenido. Todavía ZUNAR está terminando de completar los expositores. ¿Qué van a completar? Faltan dos días para dos exposiciones. Todavía están terminando de completar esa información. Lo que pasa, Diana, es que regularmente está... Por eso es que en la convocatoria dice a partir del quinto o cuarto ciclo, para poder justamente tener tu permanencia en la universidad, pueda de alguna manera permitir contar contigo para poder hacer estas charlas o poder completar el programa de responsabilidad social. Taira, estás en el tercer ciclo. De repente estás llevando cursos del cuarto. No lo sé. La idea es que son del cuarto o quinto ciclo. ¿Por qué? Porque necesita también de ustedes determinado conocimiento de algunos temas. No todos los temas están en el tercer ciclo recién. Tienes un conocimiento muy inicial, ¿no? De algunos temas que vamos a ver. Entonces, por eso es que la idea es que participen chicos del cuarto o quinto ciclo que ya más o menos tienen un poco más de conocimiento sobre los temas que se van a tratar, ¿no? Las actividades que vamos a realizar, vamos a tratar de que todas sean presenciales, ¿no? Vamos a intentar de que todas sean presenciales. En algún momento hemos hecho visitas, por ejemplo, a Gicamarca o a Chipa. Hemos ido al mercado, a través del alcalde de Pucuzano, hemos ido al mercado, hacemos una charla de los comerciantes de mercado modelo de Pucuzano. Lo hemos hecho presencialmente, después nos tocó el tema de la pandemia. Por ahora, a último, hemos estado haciendo atenciones virtuales, nada más, pero ya las condiciones se están dando para que sean presenciales. La evaluación y la charla son virtuales, ley. Sí cuentan la participación y la asistencia, Carlos. Sí cuentan. Vuelvo a repetirte que así como yo puedo estar presente en la charla, también hay un funcionario diferente al expositor que está en la sala permanentemente, que escucha también, que está atento a la capacitación dada cada fecha que vamos a tener entre el 22 y el 22. Así es, eso es lo que yo recomiendo, que hagan lo posible por asistir. Es una alternativa a la que les he comentado. No, Fernando, no es ningún problema. Al contrario, debo comentarte para que te enteres de que tenemos hasta este momento doscientos treinta y cuatro gestores NAF. De los doscientos treinta y cuatro gestores NAF que tenemos, hay de todas las carreras, inclusive de derecho y la ingeniería industrial, uno de ingeniería civil y dos de ingeniería de sistemas. Y de ingeniería industrial son viena y nueve, ¿no? Más los tres que acabo de comentar, son veintitrés, son veinticuatro, hay alguien más, no me acuerdo quién, pero son veinticuatro en total los de las carreras de ingeniería, ¿no? Así que no hay número. Si te interesa el tema, es mejor tener un plus adicional que te permita conocer más sobre estas cosas. Sobre todo tú considerando como ingeniería industrial que puedes tener de alguna manera algún tipo de emprendimiento que te pueda llevar a hacer importaciones o exportaciones, ¿no? En el mes de agosto, Ana Patricia, en el mes de agosto, a partir de agosto, porque ustedes terminan esta capacitación el 2 de junio y vienen las evaluaciones finales, durante el mes de agosto lo que hacemos es buscar formas en que ustedes puedan realizar actividades de responsabilidad social. Visitas a algún colegio, algún sábado ir a la municipalidad de Chorrillo, por ejemplo, se me ocurre, ir a Cañete, donde tenemos un contacto de un regidor que ha sido exalumno egresado de la facultad, ¿no? Entonces vamos a programarnos bonito, vamos a ver quiénes podrían, no vamos a ir todos, vamos a hacer grupos de trabajo, esos grupos de trabajo nos asignaremos determinadas actividades, ¿no? Así como también podemos formar grupos que puedan dar alguna charla en alguno de los salones de los cursos de contabilidad general. No, señor Cervantes, todavía no. Tenemos un horario, sabemos que es las dos semanas de mayo y la parte de junio, las clases son entre las dos y las seis. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio, de que es en el rango de dos a seis, dependiendo de los temas, puede acogerse de dos a seis, puede haber algún día que la clase sea más corta, sea un solo tema, de dos a tres y media o a cuatro, o que empiece a estar de tres a cinco y media. Cuando tenga el cronograma, que acabo de comentar también, que está definiendo todavía dos expositores, entonces en ese momento cuando tenga el cronograma completo, a los que me respondan y estén interesados y se comprometan con el programa, les alcanzaré la información para que pueda tener tanto el cronograma como el link donde se van a desarrollar las clases de capacitación. Son las dos semanas entre el 22 y el 2 de junio, de lunes a viernes. El horario es entre las dos y las seis de la tarde, dependiendo de los temas que toquen cada día. ¿A qué te refieres con igual valor que los voluntariados? Es al final de cuentas un programa de voluntariado también, prefiero. Es más, el área de sostenibilidad nos tiene también monitoreados al respecto. ¿Algo que quieras agregar tú, Lucho? No, creo que ha quedado bastante claro. Una pregunta que podría surgir, podría surgir de todas maneras, la voy a hacer como si fuera un alumno, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si jalo en el examen? ¿Puedo volver a presentarme? Ok, en la evaluación, en la evaluación, hay que sacar una nota mayor a 14. Son 10 preguntas de dos puntos cada una. Nada difíciles y complicadas. Este, muy de los temas que se han tratado en cada una de las clases. Por eso es que lo que se pide es que asistan a las clases, pero los que aprueban con esa nota superior a 14 son los que pasarían a la siguiente etapa. Si desapruebas, lamentablemente los lineamientos de SUNAT son así. No puedes participar en esa oportunidad, pero sí podrías inscribirte en el siguiente grupo, en la siguiente profesor. Disculpe, un ratito, están tocando la puerta acá. No, la idea es que participe, ¿no? No, el certificado se obtiene después de haber hecho el informe de responsabilidad social. ahí es donde se obtiene. Vuelvo a repetir, agosto, comenzamos con esas actividades que podremos terminarlas. Tenemos que cumplir con determinado, con determinada meta de atenciones, que puede ser este, que las terminemos, si buenamente, se puede en agosto, de repente en septiembre, de repente en octubre, ¿no? Entonces, este, vamos a, va a depender del informe que se haga, en la oportunidad que puede hacerse si hemos cumplido con esas metas, ¿no? En este momento somos sesenta y sesenta participantes. Si todos están eh, interesados, me escriben a correo nav unlima.edu.p para saber que están de veras interesados, yo a la vez les enviaré a sus correos electrónicos el, el compromiso y la carta de compromiso, ¿no? Y ustedes me la devolverán firmadas, se supone que la firma es digital, entonces yo ya lo registraré y a los que queden finalmente registrados les enviaré tanto el cronograma como el link para las capacitaciones. Lo voy a escribir en el, 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 Gracias. Una primera etapa es la capacitación, una segunda es la evaluación, el siguiente periodo que es, o la siguiente parte que es la responsabilidad social, ¿no? Está en el chat. Creo que no ha salido para todos, ¿no? No ha salido para todos. Espérate un rato. Ahí está. Edu PES. Voy a escribirlo, sí, por copiarlo. Ahora sí. Estaban preguntando también, Néstor, por ahí, vi una pregunta, si el link de esta grabación, para que lo puedan pasar a algún compañero que no haya asistido. Sí, justo, es un tema que estaba conversando con Rocío, Lucho. Lamentablemente no voy a poder tener, creo, una grabación hasta dentro de una semana, porque lo genera... Y ya es tarde. Sí, ya es tarde. Sí, justo es lo primero que le pregunté. Pero no importa, yo trato de preparar las preguntas frecuentes, dependiendo de lo que me quieran preguntar. Por eso pongo los correos, el personal y el correo NAP. Si tienen alguna duda todavía, y hay alguien interesado, pues puedo hacer un resumen, ¿no? Para que lo puedan escuchar, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Sí, ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Entonces, para terminar, jóvenes, el tema es, el que está interesado, comprometido, quiere participar, me escribe nuevamente para poder registrarlo. Yo hago una relación con ese grupo. Hago una relación con ese grupo. Les envío la carta compromiso, en donde además van a poner sus nombres, sus códigos, sus teléfonos. Carreras. Es información que solicita la SUNAP. Y una vez que ustedes me devuelvan esta carta compromiso, con todos los datos que les voy a pedir, yo ya los tengo registrados y aproximadamente el jueves 18, o que tenemos la charla de inducción, el jueves 18 a las 2 de la tarde también creo, es la charla de inducción con un funcionario de SUNAP. Antes de esa fecha les enviaré el link para que puedan asistir a esta charla de inducción y enviarles también el link de las capacitaciones que empiezan el 22 de mayo. Las charlas y las clases de capacitación son de lunes a viernes durante la semana 8 y la semana 9. Ricardo, si estás en el décimo ciclo, yo no tendría, pero el compromiso sería de que nos ayudes también y nos apoyes en las atenciones, en alguna de las actividades que hagamos. Entiendo esa parte, hay varios chicos que están en el noveno o décimo ciclo y que podrían no tener los tiempos o la dedicación, pero para poder obtener la constancia final es necesario que participe de las actividades que vamos a realizar. Yo he tenido el ciclo pasado algunos alumnos, sobre todo de derecho, que han terminado la carrera y sin embargo el ciclo pasado han estado atendiendo en la oficina, ya siendo egresados. Atendían en las tardes, los turnos de las tardes, de 3 a 5 de la mañana practicaba y en las tardes venían a la universidad o virtualmente atendían la oficina virtual. Porque tenemos la opción de la oficina virtual y la oficina presencial, que es, como lo vuelvo a repetir, en el tercer piso del barrio D3. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud adicional, son 2 y 40, hemos tenido una gran asistencia, cerca de 60 alumnos. Cualquier duda adicional, en los correos electrónicos que he puesto a disposición. Y si no tenemos mucho algún alcance, creo que podemos cerrar nuestra reunión del día de hoy. Sí, podemos cerrar. Bueno, gracias por su participación, su asistencia y esperamos que alguno de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, se interese para empezar este tema que es vital para un profesional de la Universidad de Lima, como es la responsabilidad social. Cuídense, chicos. Gracias, Lucho. Gracias, chicos. Que les vaya bonito, que les vaya muy bien. Y bueno, ya saben, me escriben al correo. Los estoy viendo. Ojalá la mayoría esté interesado en participar. Que les vaya bien. Sí, Leandro, adelante. ¿Quieres decir algo, Leandro? Está levantando la mano. Los requisitos. No hay requisitos para la segunda etapa. La segunda etapa es poder participar en las actividades que programemos. La capacitación y la evaluación es suma. Nosotros vamos a programar actividades para el mes de agosto para no interferir con su desempeño académico, con los exámenes y evaluaciones. Entonces, en esa segunda etapa, que puede ser agosto, septiembre, de repente, octubre, vamos a programar una serie de actividades para que ustedes sean los replicadores de las capacitaciones que han recibido. ¿Ok? Sí, Tierra. Para inscribirnos, es solamente envíen un correo. Solamente envíen un correo, este, en donde nos medían de que sí están interesados y se comprometen para yo enviarles qué información necesito de ustedes. Nombres completos, código, DNI, teléfono y la carta compromiso. En la medida que yo reciba esos correos, voy a ir registrándolos. He tenido correos de cerca de 130 alumnos. Sé que de los 130 alumnos seguramente quedaremos 40, pero obviamente queremos solamente tener registrados los que sí van a participar. ¿Ok? Por mi parte, los veo. Muchas gracias por estar presentes y que les vaya bonito. Buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias.